¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó con las luces? ¿Qué pasó con el motor? ¡Ah! ¡No me gusta que una fiesta se interrumpa antes de tiempo! Lo bueno de esto es que con la oscuridad, mi mente no sabrá que estoy en un barco. ¡Ay, no! ¡Me escuchó! No dejemos que un detalle como el colapso mecánico y eléctrico nos desanimen. ¡Déjenmelo a mí! ¡Está perdiendo el tiempo! ¡Porque esto es la magia de ecuestria! ¡Basta! ¡Basta tú! ¿Mostramos nuestra magia y literalmente a los 10 segundos se va la energía? ¡Asustamos a lo que anda por ahí! ¡Y se está vengando! ¡Dividámonos para registrar el barco! ¡¿Quién me apoya?! ¡Ah! ¡Es la última vez que digo quién me apoya! No quiero decirles cómo hacer su trabajo, pero... ¿Puedo? ¡Ay! ¡Qué desastre! ¿Leyeron el manual de emergencia de 600 páginas en línea? ¡Sí! 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 Necesita electricidad teniendo lo que sea que sea esto! ¡Das mira! ¡C Seks! ¡Wow! ¡Lo sabía! ¡Magia maligna! ¡Todas deben verla! Ah... Solo falta poner este cable aquí para activar la unidad auxiliar y todo volverá a la normalidad. En tres, dos, uno... ¡Ya no hay tiempo!